o a todos los chicos por aquí como ya sabéis siempre al principio del vídeo si podéis suscribir darle like al vídeo parece más fácil que la gente lo encuentre y a la campana notificaciones si os interesa todo lo demás ya están otros vídeos y este es un vídeo corto sobre el apartado de la expansión de arena en el pvp en este caso hasta el momento en todo lo que lleva al juego no ha habido que preocuparse absolutamente de nada de esto de simplemente hay un edificio de arena en el que hacemos batallas hacemos las batallas al principio del mes conseguimos rango quizás subimos a la liga demencia nos dan una mascota brillante perfecto y luego pues nos abre la cabeza hasta final de mes que hay otra sesión nueva y entonces podemos volver a conseguir recompensas ahora habrá un modo extra un modo de pvp entre jugadores que significa esto significa que podremos por fin a personas que quizás les gusta bastante esto es muy importante porque ahora por fin en el juego podréis hacer lo que se llama min max contra jugadores y las recompensas pues son bastante buenas dentro que cabe luego las enseñará en un momento si habéis visto el vídeo largo ya sabéis cuáles son pero en el vídeo corto este las enseñaremos también entonces primero más o menos ya explicará el mismo pero como tengo en doble velocidad y todo eso no se va a escuchar muy bien o no lo vais a enterar y entonces tendremos seis perdón seis equipos disponibles en los que podremos elegir en todo caso el orden en el que van y los héroes que vamos a poner en ellos entonces los teams en sí están divididos por el small track art y todo esto pero eso por lo que tengo entendido no significa que tengamos que tener esos héroes dentro de ese equipo y entonces ahora y podéis prepararos y entonces o podéis poner quién va el primero luego el segundo y tercero y todo eso y acordaros que esto va a ser bastante importante porque aparte de las habilidades que utilizaremos contra nuestros conterincantes pues como ya sabéis en el juego hay muchas habilidades que tienen daño extra contra algunas clases en concreto esto es importante porque podremos ver las últimas batallas que ha tenido esta persona aquí no lo enseñan porque no tiene un match history pero en el juego real sí que va a haber un match history y veremos pues las últimas batallas que tiene esta persona podemos mirar sus héroes acordaros que siempre podéis entrar a la cuenta de alguien y mirar lo que tiene y esto pues a las personas que estén empezando así no es muy importante pero como las recompensas van subiendo a medida de que ganas o a medida a medida de que pierdes también interesa mucho que vayamos haciendo lo que se llama un scouting vayamos viendo lo que tiene nuestro contrincante tendremos unas cuantas horas como puede ver aquí tenemos seis horas tiempo de sobra para mirar lo que tiene nuestro contrincante como ha puesto así acordaos que tenemos una mecánica muy potente de counter en las en el juego hace 300% más de daño de una facción por ejemplo del fuego a la hierba el rayo a la oscuridad en teoría entre la luz estoy hablando así ya en vez de con las de lul y todo así porque seguramente al cabo de un tiempo las cambien y para que la gente no esté desconcertada cuando vean el vídeo en un futuro pues ahora mismo tienen cosas que están con twitch están en este ejemplo la facción de agua es lul la facción de fuego es poccham y todo eso pero lo cambiarán le pondrán unos nombres un poco más normis y todo esto acordaos será muy importante porque elegimos cuáles de nuestros teams van poniendo así luego por lo que tengo entendido no sé si va a dejar cambiar la formación pero estaría bastante bien porque acordaos que también hay formaciones mixtas y formaciones por ejemplo arco iris entonces quizás queramos tener una facción entrando una un poco fuerte pero que no tenga muchas debilidades para que quizás acabe con unas cuantas del oponente y luego utilizar unas con counters para ir liquidando lo que queda si alguna vez habéis jugado competitivo de pokemon o tres cosas así tener un sweeper o tener un tanque algo así los tanques los tenemos pues nos interesa escotear un poco más o menos cuál es el la potencia del adversario y todo eso pues habrá mucho que hacer haré seguramente un vídeo nuevo de la gestión de habilidades en pg porque el que tengo es muy básico simplemente para intentar subir en la campaña y en la campaña pues el juego ya te lo pone automáticamente todo pero aquí necesitaremos tener en cuenta nuestros tanques y algo así porque sabéis que los de la primera fila reciben más daño y también hay habilidades por ejemplo que son muy poderosas pero que afectan solo a la a la fila trasera o a la fila primera saber las que las que hacen cf las que las que nos congelan y todo esto será un poco importante y entonces esto es toda la mecánica del pgp vamos a acabar con las recompensas que tendremos es como lo que habéis visto aquí no es como lo que habéis visto aquí no es todavía no está implementado lo que he dicho no hay no tiene más historia y entonces no se puede mirar y aquí está y entonces aquí veremos a medida que vamos ganando pues se vamos ganando un poquitín más de clipton a medida que vamos perdiendo también tendremos una recompensa esto ya lo expliqué también en el vídeo largo pero las seasons van a ser de dos semanas y entonces irán a de contento con las normales nfts entonces pues cada dos semanas tenemos una sesión de pvp y a medida que ganáis y perdáis pues se os va llenando la barra y al final aquí os dice el total de criptos que vais a tener os dejo para que veáis al final hasta cuantos pueden ser entonces si sois buenísimos y ganáis las 14 pues tenéis 500.000 criptos si desgraciadamente perdéis una pues tenéis 24.000 si ganáis 12 pero perdéis 2 pues tenéis 6.000 como vais viendo estos ha aumentado bastante aquí ya la cosa va un poquitín más o sea para que tengáis en cuenta seguramente no sé que si es un jugador muy bueno y os lo curréis mucho estaréis o por aquí o más para abajo luego si os lo curáis bastante si miráis bastante a vuestros adversarios hacéis counters hacéis los teams bien tenéis un poco de suerte porque al final sabéis que si le sale un multiplicador a alguien utiliza una habilidad de agua y se os carga a todos no podéis hacer nada por eso hay 6 teams para quitar un poco la suerte y también para premiar a la gente que tiene mucho más avance porque acordaros que si tenéis más avance pues podéis tener más campeones y entonces puedes distribuirlos mejor pues eso sería todo y como ya sabéis nos veremos en el siguiente vídeo